Dios les bendiga, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, la verdad es que estamos muy contentos de estar otro día más aquí con ustedes, es el día vamos a ver, hasta se me olvidó el día, es el tiempo para poder subir este video son aproximadamente las 6 de la mañana vamos a platicar un poco ayer que fue miércoles, vamos a ver que día que fecha fue, miércoles 12 ayer entré un poco al canal del pastor dice que se llama Eduardo Gutiérrez tiene un canal que se llama reflexionesdelpastor.com ayer estuvimos ahí varias personas la verdad es que por una extraña razón no nos dejó participar y es también había bastantes personas pero cuando yo llegué había 3 y posteriormente entraron más personas luego entró Virchis entraron más personas y bastantes seguidores de este canal estuvieron ahí presentes se habló de varios temas y hubo por ahí varias controversias llevaba como una hora y media el pastor el dueño de este canal hablando cuando de repente dijo que ahí acababa el programa ya no quiso seguir platicando entonces a él dijo que necesitaba descansar que tenía mucho sueño aunque sus pláticas son a veces hasta de 4 horas en ese canal por lo regular si ustedes ven se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo vamos a poner rápido la este es el canal del dueño de esta persona que se autonombra pastor y que la verdad es que si tiene bastantes desconocimientos bíblicos pero ayer él afirmó que Satanás era hijo de Dios y que por lo tanto era un servidor de Dios cosas muy muy raras que tal vez lo dijo sin pensar después de eso como pueden ver ustedes aquí borró el el video estos estos videos no son de ayer dice que tienen más de 24 horas por eso marca un día después subió después de que borró ese video subió otro hace 10 horas pero ayer terminó la transmisión como a las 11 entonces tendría que marcar cuánto de aquí para allá tendría que marcar unas 6 7 horas del video pero no está el video lo desapareció entonces ojalá y en base a eso vamos a platicar un momento y vamos a les pido un poquito de paciencia la verdad es que es de mañana y todavía no me despierto totalmente pero este les pido un poco de paciencia soy nuevo aquí en esta plataforma de StreamYard y todavía no lo ubico bien vamos a empezar con un texto voy a buscarlo aquí en Google para que lo pueda yo marcar aquí voy a marcar aquí en este en la pantalla y es Hebreo Hebreos 1 5 ayer varios hacían esta pregunta y yo les comentaba que iba a darme punto de vista en mi canal gracias a Dios tengo un canal porque luego no me dejen hablar en otros pero bueno lo lo primordial es que ya estamos aquí vamos a ver cómo compartimos la pantalla ah también me preguntaban acerca de los ministerios voy a ver si me da tiempo de hablar de los ministerios si no voy a hacer otro video mañana tempranito para hablar de los ministerios cuáles ministerios están vigentes cuáles ministerios no están vigentes según lo que dice la palabra de Dios sí porque no podemos decir lo que lo que yo creo lo que yo pienso si no es según lo que dice la palabra de Dios vamos a leer este este texto rápidamente acá está ok hay varias versiones aquí en busqué varias versiones de Hebreos 1.5 vamos a leer la de 1960 que es la que mayormente se usa aquí está dice vamos a leerlo dice aquí hay un debate en las cuestiones de cómo leer la Biblia pero luego lo vamos a platicar pero vamos a voy a decir y luego lo voy a analizar en otro tema si ustedes quieren porque es que lo digo de esa manera vamos a leerlo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que es Jesucristo y oigan bien no estoy diciendo que no existe el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y que y que solamente el Hijo es el mismo Padre eso no lo estoy diciendo es no se vayan con la idea de los unicitarios pero ojalá y esas palabras lo podamos entender luego lo platiquemos que la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que ese nombre es Jesucristo o sea aunque haya tres personas solamente hay un nombre y lo vamos a platicar lo que es Mateo 28 para que lo podamos entender pero ahorita no es el tema este vamos a a leerlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús porque a cual de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el Padre y él me será hijo creo que la palabra es clara cuando dice que a ninguno de los ángeles Dios le dijo jamás mi hijo eres tú entonces él decía y daba el texto de que la descendencia la de de que descendencia de que linaje viene el Señor Jesús y al final dice hijo de de Seth dice hijo de Adán hijo de Dios entonces él decía Dios por creación pero tenemos que ver algo que la creación es una cosa y los hijos son otra cosa después entraba por ahí este otra persona a decir que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y que por esta razón vamos a ver esto también para ver este episodio de los gigantes para ver si aclaramos un poco este panorama porque esto de que los gigantes o o algunas películas les llaman los nefilim inclusive hoy hay doctrinas que que esperan a unos extraterrestres que formaron a los nefilines pero bueno la Biblia no no dice nada de eso tampoco dice que que los ángeles se unieron con las mujeres y que a raíz de que tuvieron relaciones sexuales con ellas nacieron los ángeles eso no eso no dice lo dijo una una persona por ahí que la verdad este está sorprendentemente mal sorprendentemente mal porque la Biblia no dice nada dice vamos a se lo voy a poner aquí rápido para que lo podamos analizar el que se se en 16 4 vamos a analizar ver ok 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 no se me desesperen que es temprano hay muchas cosas que hacer en este día perfecto vamos a leer la versión de 1960 aunque también podemos leer otras versiones prácticamente vamos a leer esto de la Biblia latinoamericana dice y había gigantes en la tierra en aquellos días o sea que en esos días vamos a estar relatando de que las hijas los hijos de Dios se unieron se unieron a las hijas de los hombres dice que en esos días ya había gigantes hay que analizar y usar un poco la el entendimiento que ya había o sea antes de que ellos se unieran vamos a ver también quienes son los hijos de los hombres los hijos de Dios y cuáles son las hijas de los hombres pero dice que antes de que se unieran ya había gigantes esto de que la unión entre ángeles que eso nunca dice la Biblia nacen los gigantes esto es una como lo podría decir como una mitología tipo mitología griega y la Biblia no narra nada mitológico de la mitología griega de ninguna otra otro imperio nada más habla lo que es la palabra de Dios y dice y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después si y también después cuando los hijos de Dios unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron a luz hijos estos son los héroes de la antigüedad hombres de renombre vamos a leer la versión 1960 que es la que tiene la mayoría vamos a leerlo rapidito había gigantes en la tierra en aquellos días prácticamente dice lo mismo o sea que ya había antes de que se uniesen estos hijos de Dios con las hijas de los hombres ya había gigantes había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos esos son los que fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre y disculpen que sea repetitivo pero vamos a porque no no va a faltar el apologista de lo imposible que va a salir a querer refutar pero también van a salir ahí apologistas como Vilcis y otros más que aprenden de este canal desde el momento que se habló de que nadie ha visto a Dios el tema de que nadie ha visto a Dios y ese tema está aquí ahí Vilcis empezó a predicar lo mismo lo mismo lo mismo y ojalá y de este tema le agarre algo bueno para que pueda él hacer sus bases doctrinales pero si leemos aquí dice los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos nunca dice que los ángeles son hijos de Dios ya lo leímos acá no sé si por ahí están viendo no no cambió pero leímos en Hebreos 5 1 5 por lo cual a los ángeles porque a cual de los ángeles dijo Dios jamás dijo Dios jamás hay que reiterar esto jamás dijo Dios a ningún ángel mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré al padre y él me será a mi hijo por favor Hebreos 1 5 es claro si entonces a quien se refiere el libro de Génesis con los hijos de Dios y las hijas de los hombres si yo creo que para que vayamos a darnos una idea de a quien se refiere vamos a leer el libro de Hechos no se los voy a poner aquí porque la verdad es que bueno si se los voy a poner aquí porque no los quiero yo este aburrir con este tema pero yo creo que si es necesario que lo veamos ha estado una ola de confusiones y de mitologías que no marca la Biblia es algo terrible lo que está pasando vamos a ver y de hecho también la luz del mundo cree que los ángeles vinieron a a las mujeres esto lo creen muchas denominaciones pero pues aquí el señor Bill se va a tomar otro punto doctrinal de este canal para después irlo a predicar está bien de poco a poco se vaya enseñando ok dice Hechos 17 26 y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus de su habitación de que habitación de este cuerpo no hay otra habitación en esta vida esta habitación es el cuerpo creo que ahí vamos a a partir para que no salga un apologista de lo imposible y venga a decirnos otra otra cosa y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres que quiere decir esto que la sangre el ADN se mezcla con otro ADN de otro ser no solamente el linaje del hombre se puede mezclar el ADN a través de la sangre se puede mezclar para hacer un linaje de hombre o mujer hombre vamos a hablar de la especie humana solamente para procrear a un hombre hombre solamente ya había gigantes antes la razón del gigantismo no es la unión entre ángeles y mujeres humanas eso es una aberración una herejía que no sé de dónde lo sacaron dice y de sangre de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres o sea volvemos a repetir no se mezclan la sangre del hombre con otra sangre de otra especie ni de otra divinidad de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres de una sola sangre de un mismo código genético ADN para que seamos más claros en la actualidad que conocemos estos códigos genéticos que se llaman ADN para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos los límites de su habitación ok ahora creo que es claro que no se puede mezclar una deidad una divinidad porque los ángeles son hechos de diferente materia espiritual de diferente materia celestial un día vamos a hablar acerca de los ángeles la que son los ángeles cuáles son los ángeles que grados tienen los ángeles el trabajo de los ángeles pero hoy vamos a dejar que los ángeles son creación de Dios ok los seres humanos también somos creación de Dios pero cuando es que Dios nos llama hijos de él dice la palabra de Dios que hoy en la actualidad a los que creyeron en su nombre en su autoridad que esa autoridad el señor Jesús dice toda autoridad me ha sido dada en los cielos como en la tierra ok entonces que quiere decir esto que hoy en día desde que el señor murió y que se le fue dada toda esa autoridad del hijo de Dios Jesucristo el que acepte a Jesucristo como su fiel y su único salvador tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios ese es un texto muy conocido no lo voy a buscar pónganlo en google si no lo conocen entonces dice la palabra de Dios hoy en esta actualidad todos los que creen en Dios debemos de reconocer al hijo de Dios como único y suficiente salvador pero antes de la venida del señor Jesucristo hubo hombres y mujeres claro pero en este caso estamos hablando de hombres porque así es como la genealogía viene de de que desde el padre engendra al al hijo luego engendra el nieto luego el bisnieto y así es como se maneja la genealogía en el en la tribu hebrea en lo vemos en todos lados de esta manera como es que engendra y habla acerca de de un patriarcado de un de un hombre que va engendrando hijos e hijas y va la descendencia de esta manera no vamos a entrar ahorita en el tema del patriarcado ni en el tema de por qué razón dios hace esto si quieren lo vamos a ver en otro tema porque y no quiere decir tampoco que la mujer sea menos en la en las sagradas escrituras lo vamos si ustedes quieren saber este tema el rol del hombre el rol de la mujer y cómo es que se unifican para ser un solo cuerpo también lo vamos a platicar pero ahorita no es no es el tema el tema principal es de que antes de la venida del señor jesucristo los que hacían la voluntad de dios eran llamados hijos de dios si y esto lo vamos a ver por ejemplo dice vamos a leer génesis 5 24 lo voy a poner aquí en la pantalla porque me interesa que lo leamos juntos 5 ok ahí está ahora vamos a empezar a leer ok génesis 5 vamos a leer desde el 28 bueno aquí aquí si se dan cuenta en el 26 viene lo que yo les digo de cómo es que los padres viene la genealogía por los hombres por padres y dio Matusalén después engendró a la lameg 70 80 782 años y engendró hijos e hijas fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió y aquí dice vivió la lameg el 28 182 182 años ya vieron cómo cómo va dando los nombres de los padres y engendró un hijo y llamó su nombre Noé diciendo esto diciendo este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo y vivió lameg después que engendró a Noé 595 años y engendró hijas e hijas y fueron todos los días de lameg 777 años y murió y siendo Noé de 500 años engendró a Sem a Cam y a Jafet lo que les quiero dar a entender aquí es que cada linaje lo marca la palabra de Dios en cuanto al al hombre por esta razón nosotros estamos hablando de esta manera aquí mismo en Génesis 524 dice Caminó pues en Noh con Dios y desapareció bueno vamos a leer desde el 23 el 21 vamos a leer para ser más claros y vivió en Noh 65 años y engendró a Matusalén y caminó en Noh con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Noh 360 365 años y caminó pues en Noh con Dios y desapareció porque le llevó le llevó Dios aquí creo que tenemos que entender algo bastante claro quien era Enot y le vamos a ver desde el 7 dice y vivió Z engendró a Enos ok vamos a ver desde el 3 y vivió Adán 130 años y engendró hijo a su semejanza conforme a su imagen y le llamó su nombre Zed hay que recordar que Zed fue el hijo que Dios le da a Adán y a Eva pues habían perdido a Caín perfecto desde ahí nos tenemos que que situar y dice y fueron los días de Adán después que engendró a Zed 800 años engendró hijas e hijos fueron todos los días que vivió Adán 930 años si ahí hasta hasta esa parte había vivido casi mil años Adán engendró hijos e hijas y murió después tenemos que ver el 6 vivió Zed 150 años y engendró a Enos si tenemos que ver aquí que la descendencia marca la descendencia de Zed si por qué razón porque Zed fue considerado hijo de Dios si fue considerado hijo de Dios porque aprendió y él estuvo cerca del camino de Dios fue un hombre que reconoció a su Dios que sirvió a su Dios y vivió Zed después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas ok Noem vivió casi mil años Zed vivió casi otros mil años y fueron todos los días de Zed 912 años y murió ok y ahí casi llevamos dos mil años y vivió Enos el hijo de Zed 90 años y engendró a Cainán y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enos 905 años y murió otros 905 años casi otros mil años ahí prácticamente van otros mil años serían 3000 años y se vivió Cainán hijo de Cainán perdón hijo de Enos y vivió Cainán tenemos que recordar que Cainán era hijo de Enos vivió 70 años y engendró a Malael y vivió Cainán después que engendró a Malael 840 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió casi otros mil años ahí llevamos 4000 años y dice y vivió Malel 65 años y engendró a Jared y vivió Malael después de que engendró a Jared 830 años y engendró hijas e hijos y todos los días de Malael fueron 895 años y murió ok aquí ya van cuatro generaciones que le hemos restado casi 100 años y este hombre llamado Malalel vivió aproximadamente 800 entonces si le restamos los 400 que le hemos quitado a los demás de 100 en 100 lo dejamos en 500 entonces van 4500 años hasta este hasta este tiempo y vivió Jared 170 años y engendró a Enoch a Enoch y vivió y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Jared 962 años casi otros mil años vivió Jared ahí serían 5500 años y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoch con Dios y después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoch 365 años caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios ok tenemos que ver aquí cuántos años prácticamente habían pasado desde que está hablando de los hijos de la descendencia de la descendencia de Zed que lo vean los hijos de Dios cuántos años pasaron para que se uniesen a las hijas de los hombres que eran la descendencia de Caín de los que no hacían la voluntad de Dios por eso dice la palabra de Dios que no te unas el yugo desigual porque después de que el linaje de los llamados hijos de Dios se unen con las llamadas hijas de los hombres estos adoptan las costumbres alejadas de buscar a Dios y aquí es importante recordar que volvemos a lo mismo ya había gigantes antes de que los considerados hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres que estas vivían sin buscar de Dios se unieran aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que acuérdense aquí los hijos de los hombres no eran hijos de Dios no hacían la voluntad de Dios y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios los hombres que hacían la voluntad de Dios estos hombres eran considerados hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres dejaron lo de Dios para buscar mujer extranjera escogiendo entre todas y dijo Jehová no contenderá para no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne acuérdense que a través del espíritu de Dios es el que nos da vida y que el hombre vivía mucho tiempo cuando el hombre estuvo acabamos de ver las genealogías cuántos años pasaron para que esto sucediera lo acabamos de ver en el pasaje anterior que es el 5 Génesis 5 más serán sus días 120 años el señor ahí recorta el tiempo porque si vamos otra vez nosotros a Génesis 5 estamos viendo la multitud de años que vivieron estas personas entonces está hablando que de esta generación adelante recorta los años entonces aquí dice y fueron y vivió Enoch y todavía vivió Matusalén se engendró Alamec y vivió Matusalén después que engendró Alamec 782 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió luego dice y vivió Alamec 182 a causa de la y Lamec después engendró a Noé y dice 595 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Lamec 777 años y siendo Noé de 500 años engendró a Sem a Cam y a Jafet y ahora vamos al 6 como es que dice aquí y dice el el 5 ok el 3 perdón y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas será sus días 120 años 120 años puso Dios como límite si entonces cuando es que está hablando que los hijos de Dios se juntaron a las hijas de los hombres antes del diluvio antes del diluvio si porque aún la descende Noé vivió varios años vamos a ver si se escucha todo esto el audio pero debemos de ver aquí que después del diluvio dice que todavía había gigantes después del diluvio o sea esa teoría de que los ángeles se unieron a las mujeres en relaciones sexuales y tuvieron ángeles entonces se unieron antes porque dice que antes todavía había después cuando narra que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres sería la segunda vez y después del diluvio todavía hubo ángeles perdón todavía hubo pues gigantes como es el caso de Goliat y otros gigantes que marca la Biblia entonces esa es la tercera ocasión supuestamente para esas personas que creen esto de que los ángeles se unieron en relación sexual con las mujeres ok 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 vamos a poner un texto rapidito para ya ir cerrando para ir concluyendo ya la persona que quiera seguir creyendo que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres humanas ya es su su decisión pero creo que ha quedado claro el punto que queríamos llegar que esto que se habló ayer en este canal que yo ya dije no es nada verídico los ángeles no nos unieron a las mujeres teniendo relaciones sexuales creo que ese texto de Mateo nos da más amplio vamos a tratar de acercarlo no lo puedo acercar no sé por qué vamos a ver ok pero ojalá y lo vean ahí no lo puedo acercar dice Mateo 22 30 porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento está hablando de que también hablar un poco de la resurrección ahí en ese canal y ojalá y luego hablemos de ese tema de la resurrección y dice porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento sino serán como los ángeles de Dios en el cielo si como son los ángeles no se casan ni se dan en casamiento cuando hablan de casarse no está hablando de que les den un anillo y que hagan una celebración sino están hablando del hecho de una relación si íntima están hablando de consumar un hecho a eso se refiere porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento o sea que ni se desposan los hombres y las mujeres no hay esa intimidad física y dice y serán como los ángeles en el cielo ok van a decir algunos no sabes que ya los ángeles no estaban en el cielo estaban aquí en la tierra perfecto acabamos de decir que Dios hizo todo de una misma sangre el hombre no hay otra otra especie si que pueda salir de entre el cruce de un humano y un chango en el cruce de un humano y un león o en el cruce de un humano y un ángel supuestamente como lo dicen en esas teorías esas teorías conspirativas le vamos a a llamar así teorías conspirativas o no decir otras otras palabras ¿verdad? por teorías este infantiles se podría decir ok vamos a leer Lucas ya si no con Lucas no se quedan conformes ya ya no no podemos hacer mucho ok ¿a qué se refiere hijos de Dios? dice ahí está ahí está pensé que no se veía pero eso se ve dice aquí está ojalá y lo puedan leer desde un poquito antes pero va la descendencia dice hijo de Enos acabamos de leer la descendencia hace rato hijos de de Sed hijo de Adán hijo de Dios si se dan cuenta este pastor de nombre ya se movió su nombre Eduardo Gutiérrez la verdad mi respeto es para él pero él decía que esa Dios por lo tal él también puede afirmar que en su lógica Jesucristo sería hermano de este ser pero no no es así no la Biblia no dice nada de eso eso lo han transcribersado también los testigos de Jehová si leemos bien aquí a los que hacen la voluntad de Dios ya esto lo he dejado claro creo que a los que hacen la voluntad de Dios Dios les llama hijos de Dios a los que hacen la desobediencia son hijos de los hombres dice la palabra que el hombre natural no comprende lo de Dios el hombre natural por eso es hijo del hombre dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mientan ni hijo de hombre para que se arrepienta hijo de hombre un ser que actúa en contra de la voluntad del mismo creador a eso se refiere los hijos de los hombres perfecto pero aquí decía él que a Adán le llamó hijo de Dios este texto no habla de Adán no habla de Adán hay que analizarlo muy bien si de quien está hablando porque ahí no dice hijos de Dios ahí está no habla en plural habla en singular si está hablando de una sola persona que le considera hijo de Dios y de esa descendencia obviamente vienen estos hijos de Dios ahora si en el Génesis decía hijos de Dios pero aquí está hablando de un hombre que de esa descendencia vienen los llamados hijos de Dios pero aquí como está hablando de ese hombre lo está hablando en singular por eso dice hijo de Dios y no está hablando de Adán fíjense bien y utilizamos las comas fíjense como dice hijo de Enos está hablando del hijo de Enos hijo de Enos perdón hijo de Enos hijo de Zed Zed fue padre de Enos y eso lo vamos a ver acá lo leímos al principio ojalá y lo podamos encontrar todavía para que coincidamos en lo que estamos bueno regresen el video y lo van a ver regresen el video y lo van a ver según la genealogía pero lo que se está hablando aquí es hijo de Enos vamos a poner aquí todo el tres para irnos rápido avanzarnos en esto para que veamos la genealogía bien 38 hijo de Matusalén hijo de Enos hijo de Jaret fue la genealogía que estuvimos viendo hace un momento y que empezamos a contar los años hijo que está hablando de que Jaret era hijo de Malalel y Malalel era hijo de Cainán y Cainán era hijo de Enos y Enos era hijo de Seb ¿sí? era hijo de Seb Enos era hijo de Seb ¿sí? y vamos a ver aquí de dónde está hablando Enos era hijo de Seb y aquí dice hijo de Adán ¿sí? Zed era hijo de Adán ¿sí? Zed era hijo de Adán aquí vamos a analizar las comas dice hijo de Enos ¿quién era hijo de Enos? Zed Zed era padre de Enos desde aquí empieza la genealogía miren si estamos aquí esta genealogía empieza prácticamente de los nietos bisnietos hasta el padre que es Adán así empieza como se podría decir como de atrás para adelante pero si nosotros empezamos desde Adán empieza de la siguiente manera así como lo estoy marcando ¿sí? ok entonces regresamos Enos era hijo de Seb Zed hijo de Adán hijo de Dios ¿de quién está hablando de Adán o está hablando de Seb hay que analizar todo esto y lo tienen que ver cada quien de su perspectiva pero creo que ha sido clara creo que ha sido clara de quién se está hablando y ustedes podrán analizar si alguna pregunta tienen de esto déjenmela en los comentarios y las vamos a responder ojalá y haya quedado un poco ayudado a aclarar estos temas que Jesucristo no es hijo de perdón no es hermano de Satanás ahora hay otro texto que ellos se basan mucho en el texto que dice que los hijos de Dios venían hacia desde Dios estaban en la presencia de Dios y entre ellos venía Satanás ahora ahora ahí tenemos que aclarar que dice que los hijos de Dios no está hablando que Satanás sea un hijo de Dios dice que entre ellos como colado iba iba Satanás también vamos a hablar si quieren de este texto a quién se está refiriendo y cómo es que llegaban en esa presencia de Dios vamos a analizar esos temas si ustedes quieren aquí déjenlos los comentarios y Dios les bendiga en el poderoso nombre de su hijo amado Jesucristo Jesucristo